Y ahora, Los Chupetones, de Jorge Tosquí Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú Ahora buscas que te dé mi perdón Como si nada pasó entre los dos Ahora quieres que te perdone yo Como si nada pasó entre los dos Tú Como si nada pasó entre los dos Y ahora, Los Chupetones, de Jorge Tosquí Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú Ahora buscas que te dé mi perdón Como si nada pasó entre los dos Ahora quieres que te perdone yo Como si nada pasó entre los dos Tú Tú, la culpable de mi amor Tú, la que nada le importó Tú, la que nada le importó Tú, la que lo importó Tú, la que nada le importó Tú, la que l Macron Gracias por ver el video Gracias por ver el video